¿Cómo resolver los problemas de la cámara Opoca 9X? Hola mis queridos amigos ¿Cómo están? Espero que estén bien, y con buena salud y en el caso más feliz hoy con ustedes un nuevo video que es ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara del Opoca 9X? Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Soluciones para solucionar problemas de la cámara Opoca 9X Se trata de un smartphone 5G que cuenta con cámaras traseras triples de 64 megapíxeles f barra 1.7 para gran angular, 2 megapíxeles f barra 2.4 para macro, y 2 megapíxeles f barra 2.4 para profundidad de campo. La cámara frontal utiliza 16 megapíxeles f barra 2.0. Todas las cámaras pueden grabar películas de hasta 1080p a 30 fotogramas por segundo. Tiene Gear OS para reducir el desenfoque del apretón de manos al grabar una película en movimiento. Este teléfono utiliza el procesador de señal de imagen Mediatek MT6833 P Dimensity 810 con tecnología de 6 nanómetros. Tiene un buen rendimiento para tomar varias fotos con varias cámaras. Podemos obtener un enfoque automático rápido con la tecnología inteligente iColor y un balance de blancos preciso. Podemos tomar fotos en primer plano y efecto bokeh para selfies. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara Opoca 9X. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara Opoca 9X. ¿Por qué la cámara Opoca 9X responde lentamente o se retrasa? Este teléfono funciona bien con el procesador Mediatek MT6833 P Dimensity 810 Octa-Core de 64 bits. Este teléfono tiene aplicaciones de cámara Opoca 9X que incluyen muchas funciones y filtros para mejorar nuestras fotos y videos. Sin embargo, algunos usuarios encuentran problemas lentos cuando quieren tomar fotos o videos. La memoria RAM es muy importante para que las aplicaciones de la cámara Opoca 9X funcionen sin problemas. Este teléfono tiene opciones de RAM de 6 GB u 8 GB para admitir el rendimiento multitarea. Pero tenemos que saber que si abrimos demasiadas apps, la memoria RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de aplicaciones antiguas que no esté utilizando para liberar más espacio en la memoria RAM y evitar bloqueos o caídas. Este proceso ralentizará un poco su Opoca 9X para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara Opoca 9X funcionarán más lentamente. Cierra todas las aplicaciones que no estés usando antes de tomar algunas fotos o videos. Si queremos capturar un momento de disparo serio, considere reiniciar o reiniciar su Opoca 9X para limpiar el primer plano o el proceso de fondo. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara Opoca 9X? Este teléfono viene con una impresionante cámara trasera y una cámara frontal para selfies. 10. Intentaremos tomar algunas medidas para solucionar los problemas de la cámara Opoca 9X. Siga algunos de estos pasos. Paso 1. Restablezca Opoca 9X a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encender Opoca 9X. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de las aplicaciones de la cámara, generalmente el ícono de menú con engranajes en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando Opoca 9X solicite confirmación de que todas las configuraciones de la cámara se han restablecido a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Restablezca la cámara Opoca 9X a los valores predeterminados de fábrica a través del menú de configuración. Estos pasos son en realidad similares al primer paso, pero difieren sólo cuando inicia el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no funcionen cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Encender Opoca 9X. Ir al menú de configuración. Elija administrar aplicación. Elija mostrar procesos del sistema. Elige una cámara, desplázate hasta que la encontremos. En el menú de detalles de la cámara, elija forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté apagada. En el menú de detalles de la cámara, elija uso de almacenamiento y toque borrar datos. Cuando se le solicite que confirme, elija eliminar o aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara Opoca 9X se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Paso 3. Instale aplicaciones de cámara alternativas para Opoca 9X. Después de intentar el primer y segundo paso, pero la cámara del Opoca 9X sigue sin funcionar, podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. Por ahora recomendamos instalar Open Camera, buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene varias funciones para trabajar con Opoca 9X. El cuarto paso. Prueba a actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se lanzará una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Paso 5. Realice un restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos no funcionen. ¿Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara Opoca 9X o el desenfoque de la cámara? Este teléfono tiene funciones de enfoque automático, pero a algunos usuarios les resulta difícil enfocar y otros obtienen una imagen borrosa. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara Opoca 9X. ¿Por qué es esto importante? Porque el diminuto polvo frente a la cámara hará que el sensor AF mantenga el enfoque en ese objeto. Siempre debemos asegurarnos de que la lente de nuestra cámara esté limpia mediante la limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara Opoca 9X tiene algunos rasguños o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero, y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de Opo. Algunas versiones de software barra firmware harán que el enfoque automático de la cámara Opoca 9X no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del firmware más reciente o actualice la versión de Android. Otras preguntas y respuestas de la cámara Opoca 9X. ¿La cámara frontal Opoca 9X tiene luz de flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos submarinas con Opoca 9X? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o videos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos de la Opoca 9X están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara Opoca 9X muestra una pantalla negra o no aparece nada en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Tenemos que seguir los pasos del primero y segundo. ¿Por qué error de la cámara Opoca 9X después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor puede causar que las aplicaciones de la cámara Opoca 9X tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para restablecer su Opoca 9X a los valores predeterminados de fábrica. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo.